Número 1. Gradius nació cuando Machiguchi Hiroyasu, el diseñador de la serie, le preguntó a su equipo qué tipo de juego querían ellos hacer. Los miembros contestaron que lo que deseaban era hacer un shoot'em up capaz de superar el juego de Exibius de Namco. Número 2. Gradius es, en Espíritu, una secuela del juego de 1981, Scramble. De hecho, el equipo de desarrollo decidió hacer de Gradius un side-scroller para reciclar tanto material como fuera posible, al punto de que este tuvo por un tiempo el nombre de Scramble 2. Número 3. El famoso código Konami hizo su primera aparición en Gradius para NES. Uno de los desarrolladores creó el conocido truco para poder terminar todos los escenarios debido a que él era muy malo jugando. Número 4. Gradius tiene historia, aunque muchos jugadores no hacen mucho caso a este detalle. El equipo, de hecho, utilizó Star Wars y la versión de anime de Lensman como inspiración. El láser de plasma de Lensman dejó una impresión tan notoria en los desarrolladores que decidieron crear el arma láser de la serie. Número 5. Konami desarrolló dos parodias de su propio juego. La primera de ellas, Parodius, muestra varias naves diferentes en escenarios muy coloridos y jefes muy extravagantes. El segundo, Otomedius, sustituye a las famosas naves por chicas vestidas de naves. Número 6. Gradius solamente tiene 5 entregas principales, pero la serie tiene varios spin-offs que han sido mucho más numerosos. El juego más reciente de la serie principal, Gradius 5, salió en el 2004, mientras que Gradius Rebirth salió en el 2009. Número 7. La segunda entrega de Gradius no llegó a Norteamérica originalmente. El juego saldría en Japón y Europa en 1988, mientras que América tendría que esperar hasta el 2006 para poder jugar Gradius 2 como parte del juego Gradius Collection, 18 años después. Número 8. Konami tuvo en desarrollo un juego de carreras de la serie con el título Big Viper, de acuerdo a las imágenes mostradas en la Electronic Game Informer en 1995. Este tendría similitudes con la serie F-Zero. Aunque el juego fue cancelado, su soundtrack reaparecería como parte de la serie de discos Konami Shooting Collection en el 2011. Número 9. Es difícil ignorar la influencia de Gradius en los videojuegos. Después de todo, la saga es referenciada en múltiples series. Una de estas es la presencia de la nave Big Viper en Zone of the Enders, como un jefe y como parte de un minijuego llamado Zoradius. Número 10. Existe una serie de tres ovas que salieron en 1988 centradas en la historia de Gradius. Sin embargo, el nombre de los episodios no cargó el nombre del título, sino el de su serie hermana Salamander. La historia de ambas sucede en el mismo universo y tienen de protagonista al Big Viper. Número 11. La fama de Gradius sobrepasó las pantallas. Konami sacó a la venta una serie de cartas de Yu-Gi-Oh! basadas en la serie. Irónicamente, la carta que muestra a la nave principal, la Big Viper, es nombrada Gradius por error. Número 12. Existe una versión de Gradius que solamente estuvo disponible como premio de un concurso de la compañía Ozuka Shokuhin, en el que los power-ups son sustituidos por el ramen que se vendía en ese tiempo, Archie Mendes. Esta versión es tan rara que varios coleccionistas lo valoran con un precio de aproximadamente 150 dólares.